¡Ahhh! Hay frente a la iglesia, una vieja banca, que testigo fue De aquellas promesas, que de amor me hiciste, que yo no olvidaré También es testigo, que cuando te fuiste, te quise detener Se me parte el alma, se me parte el alma, tan solo de pensar, que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me impidió detener Ante la imposibilidad de hacerte feliz, mejor te dejé partir Llevaste contigo mi ilusión y todo mi anhelo Me oscureciste el camino, me hiciste triste la vida, mi mundo y mi cielo Cuanto sufrimiento, hay dentro de mi alma, que grande dolor Llorando en silencio, mi vida se acaba, me falta tu amor Se me parte el alma, ver la vieja banca, desde que te perdí No me siento en ella, porque tengo miedo, que un día me pregunte ¿Qué ha sido de ti? Gracias por ver el video Hay frente a la iglesia, una vieja banca, que testigo fue De aquellas promesas, que de amor me hiciste, que yo no olvidaré También es testigo, que cuando te fuiste, te quise detener Se me parte el alma, se me parte el alma, tan solo de pensar, que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me impidió detener Ante la imposibilidad de hacerte feliz, mejor te dejé partir Llevaste contigo mi ilusión y todo mi anhelo Me oscureciste el camino, me hiciste triste la vida, mi mundo y mi cielo Cuanto sufrimiento, hay dentro de mi alma, que grande dolor Llorando en silencio, mi vida se acaba, me falta tu amor Se me parte el alma, ver la vieja banca, desde que te perdí No me siento en ella, porque tengo miedo, que un día me pregunte ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué ha sido de ti?